¿Qué es lo mejor que le podés desear a alguien en su cumpleaños? Cuando alguien de tus amigos o de tu familia cumple años, ¿qué palabras le dices a esa persona? Una de las mejores oraciones que podemos hacer por esa persona se encuentra en número 6, 24 al 26. La bendición sacerdotal. Es una oración preciosa que el Señor le dio a Aarón y a sus hijos para que con esa palabra bendijeran a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pero muchas veces no comprendemos el significado de esta frase. ¿Qué significa que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti? ¿Qué significa que alce su rostro sobre ti? ¿Qué significa que ponga en ti paz? Otra versión del mismo pasaje dice que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y te muestre su compasión, o sea, compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y ahí podemos ver que esta bendición es preciosa. Le está deseando a la persona que el Señor, que nuestro Señor Jesucristo, le regale esa paz con él y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor le muestre esa compasión, esa misericordia. Que el Señor se muestre paciente y amoroso con él. ¿Quién no va a desear la paciencia, el amor, el favor de Dios? El Señor le proteja ante toda situación. Imagínese usted los peligros actuales, los contagios, el crimen, quedarse sin trabajo, tener un accidente. Pero que el Señor proteja a la persona y le dé su bendición. Saben, amigos que ven este video, que todas esas bendiciones ya las tenemos en Cristo. Dice la Biblia que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Los cristianos muchas veces nos saludamos así. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Como estoy deseando que a futuro Dios te bendiga. Pero la Biblia dice en Efesios 1 que Dios ya nos bendijo. Y esa bendición sacerdotal se hace más cierta que nunca. Se cumple hoy más que nunca en la persona de Jesús. Gracias a Jesús tenemos paz para con Dios y con nuestros semejantes. Tenemos paz interior en nuestro corazón. Gracias a Jesús no vemos la ira de Dios, sino el favor de Dios está sobre nuestra vida. Gracias a Jesús tenemos las promesas, las añadiduras, la protección de Dios sobre nuestra vida. Gracias a Jesús Dios es nuestro Padre y conoce nuestra necesidad. Él es nuestro verdadero proveedor. En Cristo ya no es necesario decir Dios te bendiga, sino Dios te bendice. O Dios ya te bendijo. Quizás un saludo más bíblico fuera desearle a la persona que la gracia y la paz de Dios estén contigo. Así se lo daba Pablo en todas sus epístolas. Gracias y paz a vosotros, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente es importante que hoy recordemos todas las bendiciones que tenemos por medio de Jesús. Por medio de Jesús hemos sido reconciliados con Dios. Dice la Biblia que antes éramos enemigos de Dios, pero ahora Dios sonríe sobre nosotros. Su ira se ha apartado. Jesucristo aplacó esa ira divina por nuestro pecado. Jesucristo llevó nuestras culpas en la cruz. Ahora hemos sido reconciliados con Dios y usted y yo tenemos un lugar seguro en la familia de Dios. En Cristo, el cristiano puede estar seguro de que es hijo de Dios, que tiene un lugar inamovible en la familia de Dios y que Dios está gobernando todas las cosas para su bien. Usted se puede preocupar por muchas cosas en este mundo, pero nunca por esas dos. Usted tiene un lugar seguro en la familia de Dios, nada ni nadie lo podrá apartar del Señor, nada te puede sacar de la familia de Dios. Una vez eres hijo, siempre vas a ser hijo de Dios. Podrás ser un hijo alejado, podrás ser un hijo que se porta mal, pero nunca dejarás de ser un hijo, una hija de Dios. Y además puedes saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, todo lo que ocurre va a contribuir para la gloria de Dios y para nuestro bienestar. Eso nos permite descansar como hijos. Eso nos permite tener esa paz que sobrepasa toda lógica. También otra bendición que tenemos en Jesús es que el favor, la protección, la provisión y la bendición de Dios están sobre nuestra vida. Recordemos que el Señor, además de salvar nuestra alma, nos promete estar pendiente de nosotros en cada necesidad. Si tú tienes necesidades espirituales, si te hace falta crecer espiritualmente, Él te promete que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jehová es mi pastor, decía el salmista, nada me faltará. Y ese nada incluye cualquier bendición material o física. El Señor es nuestro proveedor, es el que nos sostiene, es nuestro sustentador. Si tienes necesidades materiales, puedes confiar que el Señor suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tiene las promesas de Dios que si buscamos primeramente su reino y su justicia, todo lo material que necesitemos nos va a ser añadido. No tenemos que afanarnos porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Si Él cuida de otras criaturitas que no llevan su imagen, ¿cómo se va a descuidar de ti que eres su hijo, su hija amada? También tenemos promesas de Dios para nuestra protección. Usted y yo podemos confiar en que hay un Dios que nos defiende, que hay un Dios que pelea por nosotros. Cuando el cristiano se le instruye que no pelee, cuando se le instruye que ponga la otra mejilla, que ame a sus enemigos, que bendiga a los que lo persiguen, ultrajan y aborrecen, no es porque el cristiano se tenga que dejar de todos. Es porque el cristiano tiene un Dios que es justo y que es todopoderoso y que es vengador, es defensor, es nuestro abogado, es alguien que va a pelear por nosotros. El ángel de Jehová acampa, dice la Biblia, alrededor de los que le temen y los defiende. También dice, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, porque Él le ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Podemos amar a nuestros enemigos porque tenemos un Dios que nos defiende. La protección de Dios está sobre tu vida. Y por si fuera poco, tiene las promesas de salvación y vida eterna. El Espíritu Santo te ha sido dado, que son las arras, es la garantía de una herencia reservada en el cielo para ti. Tienes esa promesa que estarás para siempre con el Señor y con tus seres queridos que se adelantaron en Cristo. Los vamos a volver a ver, estaremos para siempre con el Señor y vamos a gobernar con Cristo, vamos a juzgar con Él sobre nuevos cielos y nueva tierra. Vamos a tener un gozo pleno en la presencia del Señor. Nada nos podrá robar ni quitar ese gozo. Y desde ya podemos disfrutar de esa comunión con Dios. Otra bendición del cristiano es que puede tener comunión con Dios. El mundo está separado. El mundo muere de depresión. El mundo muere de sed espiritual. Nada en este mundo puede saciar el corazón humano. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, tiene esa bendición de la comunión con Dios y de la satisfacción verdadera y plena de su corazón. En la relación con Dios está tu alegría, está tu felicidad, está tu plenitud y tu propósito. Por si todo esto fuera poco, el cristiano tiene sentido de vivir porque él nos ha dejado una misión que es disfrutarlo y darlo a conocer a cuantas personas podamos. Si hoy te considera bendecido en Jesús con esa bendición sacerdotal, dale gracias, disfruta cada una de sus bendiciones y dalo a conocer a tus seres queridos. En Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición.